Nena, me posito, basame ese balón ahí ¿Esto qué es? ¿Qué te pasó, mamá? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No me abro más, no me abro más allá, mira No me abro más, no me abro más allá Bueno, pues si te basame el balón ahí de rapida Pero esto que es No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Así que live adelante, ¿no, Moirw interest Mar olha chá upon Là stop si te vayas a pasar el balón gracias ay soy una broma una broma una broma es una broma Un arma, es un arma. Un arma, un arma, un arma. Todo bien, un arma. Lindo bien. Una arma. Un arma. ¿Es un arma? ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto qué es? ¡Suscríbete al canal!